Yo pueda salir y decir, ¿sabes que sí me dolió? ¿Sabes que sí me afectó? Si yo te digo el nombre Irina Baeva, ¿qué es lo primero que piensas? Dímelo abajo en los comentarios. La mayoría de nosotros unimos directamente el nombre Irina Baeva con Geraldine Bazán. El conflicto que hubo con estas dos actrices, incluyendo al actor Gabriel Soto, hasta la fecha se sigue hablando. En esta ocasión Irina Baeva acepta que sí le dolió todos los conflictos que ha tenido con Geraldine Bazán. Aquí te tengo toda la información, en serio no te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En este momento las entrevistas en vivo a través de redes sociales son el pan de cada día. Fue precisamente la actriz rusa Irina Baeva, quien a través de una de estas quiso compartir sus experiencias, además de contar su versión del ciberacoso, del que ha sido y sigue siendo víctima. Desde que se dio a conocer la separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, el nombre de Irina Baeva ha estado en todos lados. Las críticas se avivaron aún más cuando Geraldine Bazán nos hizo ese video, en el cual culpaba completamente a Irina Baeva de separar por completo su matrimonio. En esta entrevista Irina Baeva dijo una frase que ha tocado la fibra más sensible de muchísimas personas. La actriz mencionó... Pues es como, hay una gran frase mexicana, no sé si es un dicho o es simplemente una frase, pero me gusta mucho de lo que Juan dice, de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Exacto. Se me hace a mí espectacular porque realmente... Esto en pocas palabras nos quiere decir que si tú hablas mal de una persona, hablas peor de ti que de la persona de la cual estás hablando. Muchas personas han dicho que tú eres el reflejo de lo que dices. Si dices que alguien es hipócrita, probablemente tú lo seas. Si afirmas que alguien es mentiroso, doble cara o engañoso, hay que ver a retrospectiva. Probablemente estés hablando de ti mismo. Y lo único que quieras hacer es echarle el paquetito a alguien más. Después de que Irina Baeva dijo esta frase, como era obvio, muchas personas empezaron a criticarla nuevamente, diciéndola que ella no es una santa palomita, ya que también ha mandado diferentes indirectas a Geraldine Bazán a través de redes sociales. Algunos de los comentarios en esta entrevista decían... Ella no es coherente. Sus palabras y acciones no concuerdan. Se indigna por las críticas, pero ella lo sigue haciendo. Pobrecita de Irina. Todavía no supera que la patrona es Geraldine Bazán. A pesar de las constantes críticas contra su persona, Irina Baeva no renuncia a seguir defendiéndose en lo que cree. Ella no permite que tales comentarios tengan acceso a su vida, y de hecho los tiene bloqueados a través de su Instagram. Muchos han mencionado que la vida de Irina Baeva está pasando por uno de los mejores momentos, tanto laboral como personal. E Irina está consciente de que no quiere que nada lo arruine. Con sus propias palabras, Irina Baeva explicó. Acerca de por qué esta actriz no abre sus comentarios en Instagram, ella agregó a mí, en mi caso, por ejemplo, mis redes sociales. Yo, por ejemplo, tengo cerrados los comentarios simplemente por mi bienestar emocional, por mi salud mental, y creo que todos estamos en nuestro derecho de elegir qué es lo que queremos escuchar y qué es lo que no queremos escuchar. La gente está en su derecho de opinar, pero ahí está el problema. Irina también agregó que, como cualquiera de nosotros, ella tiene problemas en su autoestima, y al momento de relacionarse con Gabriel Soto, esto empeoró. Hablando un poco más concretamente de la situación que hubo entre Gabriel Soto, Geraldine Bazán y la actriz, esta mencionó lo siguiente. Yo pueda salir y decir, ¿sabes que sí me dolió? ¿Sabes que sí me afectó? Para finalizar esta entrevista, Irina Baeva también contó un poco de sus conferencias llamadas Arriba Eva, sobre las cuales mencionó. Es también entre mujeres, porque ¿cómo nos tiramos una mujer con otra mujer? O nos juntamos diez y le tiramos a las otras diez que no estén. Entonces, realmente es ponerte en los pies de la otra persona, pero para ponerte en los pies de la otra persona tienes que conocer, tienes que darte la oportunidad de conocer. Ahora, ya que escuchaste de viva voz lo que Irina Baeva nos quería decir, ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de Irina Baeva? ¿Estás de acuerdo que Irina Baeva se ponga en el papel de víctima? ¿O crees que también es culpable de lanzarle críticas e indirectas a Geraldine Bazán? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo y de seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.